Hola a todos y bienvenidos al quincuagésimo quinto episodio de crónica minecraftiana y bueno chicos estoy aquí con el señor Tornak, hello, hello, no estaba rayándome las cosas estas del minecraft las no sé cómo se llaman escaleras no su comportamiento en general en plan si así con la para con la que como creo que ahora mismo están saltando muchos interrogantes en la gente tantos como están saltando pues a ver os vais a preguntar bueno la pregunta es pero lo que hacéis putos locos vale y yo os voy a dar la respuesta estamos en creativo vale no os asustéis no os alteréis no alterarse exactamente haciendo una magnífica montaña rusa sí una montaña rusa de la que de momento no hemos visto nada porque hemos visto esto y hemos dicho y se hace mal esto y ya está yo estoy haciendo yo estoy haciendo la montaña rusa oye una y te acuerdas que antes cuando mirabas un bloque se veía como remarcado alrededor del bloque si digo que sí te mentiría pues era así eh o sea no me acuerdo se veía como una especie de recuadro alrededor del bloque y ahora mismo cuando viene un bloque no lo veo y me cuesta un montón contar bloques a ver una dos no no es verdad eh ah pero a mí me sale estás debajo del agua estar bajo el agua claro tío el rebordecito negro dices no dime el reborde que es negro dices no sí 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 está pues aquí bajo el agua no se ve tío pues una ponzoña bueno ponzoña o no tanto ponzoña porque mola queda como más realista todo de todo lo que cabe porque es un juego de cubos realista dice maldito mortal porque he dicho maldito mortal no lo sé pues no lo sé a veces te he dicho te dije hace un rato que a veces me cuesta seguir no pero en realidad si yo no estuviese aquí te confirmaría que yo soy el dios de jon si soy un dios soy un mortal tío pero eso quedó confirmado cuando vinieron para la barul es verdad es verdad es verdad lo dijo si lo dijo vale yo creo que así queda mejor incluso lámpara escondida abajo debajo de las hojas he visto mira tío que épico queda todo mira por la ventana la verdad muy aceptable ya decir aceptable voy pues mira pedazo de caminito me estoy currando aquí he hecho lo que he podido dadas las limitaciones de este juego con el agua y las escaleras hola mira esto chaval vaya caminuki estoy haciendo todo chulo torre chulón oye de donde ha salido toda esta prismarina y todo este cuarto esto me he ido te veo creativo a ti eh me he ido de excursión a donde los estos a donde los guardianes si tío oye voy a hacer una cosa voy a apuntar las coordenadas estas porque por aquí tiene que venir todo de aquí recto vas al centro del me explico ah si yo lo tengo que calcular bueno yo lo dejo aquí apuntado porque ahí hay que hacer un montón de cosas que desconfianzas madre aquí hay que hacer unos jardines subacuáticos eh y si ponemos unos robles o algo riliniga claro piénsalo yo voy a hacer una cosa que tiene que haber hecho hace mucho tiempo ay dios me pregunto que será quiero atravesar esto como voy a salir de aquí sin destruirte quiero matar a Mou lo siento Unai quiero matar a Mou me parece que no ya me he ido estoy muy lejos de allí claro como no existen los TPs no no existen esos son los padres los TPs son los padres ves extiendo claveta o tú estás en la mía no lo sé a ver maldita sea a ver teniendo en cuenta que aquí abajo va a haber una especie de nether que necesita netherrack va a seguir haciendo el nether pero perfecto el tío tío te diré genial es que no paran de ocurrirse de cosas antes de empezar a hacer otras es muy lamentable pero y si llegado el momento después de dar esa curva sale por aquí hacemos una especie como de isla de setas con misterio Tornak te dejo responsable de esa parte ah bueno entonces tú te encargas de la mineshaft yo soy un experto en mineshaft ah vale no hay ni una mineshaft que se me resista eso tenía algún sentido oculto puede ah ya me parecía a mí sonaba a eso que tenía algún tipo de sentido oculto vale como ya la tarde de rock a la chica de verdad nos gusta el pollo frito oh dios ya tardabas pero no he mencionado la palabra no hoy no hoy no se sería en este día no he mencionado no choremos oh dios ah de repente va a decir espartanos maldita sea Tornak no blasfemes es del señor de los anillos ah pero da igual al final todas las frases épicas se repiten o tienen similitud muy grande mira eh el señor de los anillos fue la primera y la única oye ¿sabes que del señor de los anillos sphinx se aprendió prácticamente todos los diálogos de volumen yo me sé prácticamente todos los diálogos oh dios todo empezó con la forja de los grandes anillos ahora me meto un strike de copiar de esa vez tú ten cuidado que acabas de decir algo peligroso tres fueron entregados a los elfos inmortales los más grandes y honrados de todos los seres siete a los señores enanos grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas y nueve nueve fueron entregados a la raza de los hombres que ansían ante todo el poder es que me las he visto demasiado ahora de repente se nos hace un TP en el juego automáticamente llegamos a una dimensión oculta esto no me convence nada ahora mismo llegamos a una dimensión oculta y dice me aparece Gandalf ahí tenéis que llevaros esto y tirarlos para ver los montes del destino te juro que pagaría dinero por eso mira ya es porque es imposible preparar algo así pero ahora mismo te lo había hecho para que te quedaras con la cara lástima lástima que estamos en esta versión aquí no se pueden poner mods porque si no habrías acabado de repente de una patada en la tierra media y habría sido esto muy gracioso voy a volver a probar aquí a tirarme con la vagoneta que no las tengo todas conmigo y si coloco un bloque de slime debajo del raíl vale un segundito vale pues ya estamos de vuelta señor tornac maldita sea las inoportunas llamadas si tío si tío tío te das cuenta hoy no nos han interrumpido con whatsapp pero si con llamada ya tío no quiero decirlo muy alto porque seguro que hay no 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 sonará 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 va a sonar y lo sabes tú lo sabes yo lo sé un día normal en nuestra vida es que cuando estemos grabando algo tiene que cerrar whatsapp no de hecho a mi me ha sonado antes vibro vibración pero 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 no ha sido whatsapp ha sido que has publicado crónica minicraciana por supuesto claro esto en el twitter me ha avisado te ha dicho eh que ha subido que ha subido ha subido crónica tienes que hacer el retweet la ha subido la ha subido dale hay un rt como todos vosotros podéis hacer también porque es gratis no os voy a cobrar por un rt un fab un me gusta un cosa así ya te he hecho porque hago spam porque estoy en mi canal y me da igual claro eso ahí estamos cada uno en su canal puede hacer spam de sí mismo todo lo que quiera yo tengo una frase pero no la puedo decir aquí por esto pero es muy buena ah bueno para decir lo de que hago lo que me dé la gana con mi canal cuando terminemos cuando terminemos me la recuerdas que te lo digo vale vale no yo creo que quería comentar es otra cosa comentame pero que me estás comentando que pasa últimamente que a la gente le cuesta tanto dar un pequeño like que aunque a nadie nos da dinero ni nada por el estilo sí que te ayuda un poquito en el sentido de que a ver aquí no estamos para mentir a nadie ayuda a posicionar mejor el vídeo si, 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 es así es así es total y absolutamente cierto o sea no estás mintiendo absolutamente pero también en los ánimos de cada uno que está subiendo afecta de forma positiva hostias tío diamante de forma legal ojalá mira estaba a punto de ir a buscar el pico y hacer nuestras galerías con el pico a propósito a ver habríamos pillado uno dos tres cinco seis siete ocho diamantes me cago en la vida en serio yo nunca he tenido tanta suerte bueno mentira a veces pero pocas pues es verdad tío la verdad que no sé no sé si al final es la la comunidad de aquí porque al final siempre ocurren movidas en la comunidad de aquí digamos que en Estados Unidos y en Latinoamérica está bastante mejor visto lo de que la gente suba vídeos a YouTube y bla bla y que gane dinero y bla bla y esas cosas oh dios hablando de eso tengo que comentarte algo que no sé si habrás visto pero sigue sigue pero no sé que no eso que la gente tío ve súper mal el hecho de que ganes dinero y no sé o sea es algo que no cuesta nada porque además no sé es que no cuesta nada es así es un like o sea no es si algo te gusta no sé es lo suyo que lo apoyes un poquito bueno nadie dice donde hay un montón de pasta no nadie quiere que dones ni nada simplemente no sé no voy a decir también lo que esté o sea lo que sea bien visto o no o sea a quién me refiero yo por ejemplo también y ya lo hemos comentado tú y yo más veces que estoy en contra del adblock ah sí por ejemplo el adblock hace mucho daño y yo está claro hay páginas en las que tengo puesto el adblock porque lo puedo configurar y de hecho es que si o sea si vienes a mi casa entras en mi cuarto o sea y enciendes mi pc verás que tengo puesto adblock para todas las páginas excepto para youtube ¿por qué? ¿por qué no tengo puesto adblock para youtube? pues porque al final si yo estoy disfrutando con el contenido que ha subido alguien ¿sabes? ¿qué menos puedo hacer que dejar que sus anuncios se visualicen? que me pueda salir que va a estar ahí no sé cuatro segundos a que le dé a cerrar pues él va a ganar algo que le va a ayudar también no decimos en ningún momento que vaya a ganarse la vida con ello pero no sé esos cinco euros dos euros un euro lo que queráis que pueda ganar o bueno o dólares aquí cada uno funciona en su en su moneda que puedas ganar no te va a dar para vivir pero sí para por ejemplo llegar a comprarte un juego exactamente juego para ganar obviamente exactamente es que es la movida porque hay mucha gente que sí nos pedís subir esto subir lo otro pero no os paráis a pensar en que eso cuesta dinero que tampoco es un sermón o sea que aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera claro claro no es un sermón para nada no 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 lo veáis de esa forma porque no es sermón simplemente comentaros algo que hacía tiempo que queríamos comentar y no había aumento yo por ejemplo ya digo yo tengo quitado porque es como mi forma de pagar o sea ya que no me está cobrando por quiero decir hay televisiones por ejemplo netflix ¿vale? netflix tienes que pagar por ver las películas pero en youtube no tienes que pagar a nadie salvo que bueno cuando salga youtube red que pues bueno pagará a quien le dé la gana pero no sé no tienes que pagar a nadie y no sé o sea es me parece algo tan en plan bueno pues te doy me trago tu vídeo de 4 segundos o le doy a la x en el vídeo en el anuncio que has puesto y ya está no poner blog y esas cosas porque al final pues es lo que dice Tornak no ganamos millones de hecho yo no gano prácticamente nada al mes pero lo que vaya ganando es que al final siempre ayuda pues para comprar un nuevo juego subir una nueva serie de lo que sea no sé claro ese tipo de ese tipo de cosas pues al final cada nueva serie que subamos pues implica un gasto implica un gasto porque tienes que comprar el juego claro que la gente hay muchos que se quejan de hay mucho minecraft no sé qué no sé cuántos pero es que realmente hay pocos juegos que te permitan hacer una variedad de series tan grande como minecraft por ejemplo que puedes hacer realmente lo que te dé la gana que si serie de mods que si simplemente vanila si haces técnico si haces construcciones te inventas una historia creas tu propio mapa y luego se lo das a la gente para que juegue lo que te dé la gana puedes hacer lo que tú quieras yo entiendo que hay mucha gente a quien no le guste este juego de hecho es el típico juego que yo creo que es de los que o lo amas o lo odias básicamente pero es así con tantos este es el caminito que ha hecho Tornac antes en el anterior episodio es que por eso lo quería hacer camino bajo la agua porque parecemos astronautas en la luna no he enseñado no he enseñado aquí como funciona la vagonetil ya vale voy a ponerme una vagonet ¿dónde está? una que tiene slack ¿ahora? sí maldita sea pero mucho, mucho te digo súper robotizado ¿really, nigga? ¿really, really? y estamos aquí oh, mierda me he cargado eso le puedes contar tu movida ¿cuál, cuál, cuál? tío, que ya le puedes contar tu movida ¿cuál movida? ah, internet esas cosas que tiene a veces pero ahora me oyes bien ¿no? ahora sí no sé ha sido antes que ha dicho algún fallo chungo no, pues bueno la aventura que he tenido con internet y con mi internet service provider que es Euskaltel en este caso que bueno ya se lo he contado a Tornac que es una historia bastante larga y bastante toca pelotillas y básicamente lo que me ha pasado con Euskaltel es que estoy pagando por algo que no estoy teniendo ¿vale? yo tengo estoy pagando por 350 megas de bajada 35 de subida y hasta el viernes todo me funcionó bien pero a partir del viernes me empezó a tirar fatalmente mal el viernes este viernes no la semana pasada a partir del sábado me empezó a ir de internet pero fatal horrible o sea que que era aquello wow eso era insufrible en plan de que de los 350 que tiene contratos a casa me llegó a casa 120 en un pinte pero acabo de encontrar diamante 1,2,3,5,6 me cago en tener que romperlo me duele sigue sigue pues o que de los 350 que tengo contratados y por los que estoy pagando me llegaban a casa 80 y bueno tuve una aventura con ellos básicamente os resumo en que me echaron la bueno no me echaron la culpa o sea me decían que que tenía que ser cosa mía de mis ordenadores que podía tener un virus y tal y yo pensando claro tengo un virus en mi móvil en el móvil de mi padre del de mi madre en el de en el ordenador de mi casa en el mac en el todos en todos los ordenadores que tengo tengo un un virus no o sea no pero bueno al final me han llamado y me han dicho que si que era culpa suya que tienen un problema en la red y que lo están solucionando hoy por lo menos pues de 80 pasaba a tener 250 que sigue sin ser lo que estoy pagando veremos a ver si lo que más fastidia es que traten de darte la culpa a ti de cierta cosa tuya es problema tuyo tiene el virus o lo que sea es que además les estoy dando razones de por qué no o sea por qué no señor deuskaltel una cosa que vamos a hacer después de salir de esta visita a la cúpula después pues ya después de salir de ahí yo iría y me hacía una superficie y una vez en la superficie hacer una mini isla de setas superficie hombre mira que hay una mini oh que bueno esto es un dime que es una mini isla uff bueno se puede apañar lo que no sé es en qué momento vamos a pasar por nuestra maisha antes o después esto bueno cuando vengas aquí y lo mismo te da algo porque estoy picando chunks que tengo una cosa en la cabeza me da un telele es que tengo una idea loca en la cabeza ahora mismo pa loca tú calva eso es donde sale tío se le fue del todo se le fue ya está se le fue se le fue no escuchas nunca tío si si lo he escuchado pero no sé ah porque por qué no porque no tiene razón o sea ningún tipo ya decía yo que aquí había algo que no no nada nada se me estaba escapando tío ningún tipo ningún tipo de raza ah bueno ay madre ya estaba marcando ya estaba marcando para hablar con el psicólogo a ver si había alguna forma de salvarte o directamente tenía que llamar a los señores con la camisa blanca con la camisa de los abrazos sí tío es la mejor forma de abrazarte a ti mismo y repartir mucho amor para ti ay joder ya sea tornad dime no me he dado cuenta pero en se nos ha quemado el arroz o algo no 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 ah vale y no me he dado cuenta de que el anterior episodio teníamos que haber hecho un maldito especial San Valentín tío ah sí claro tío teníamos que haber invitado a Johnny sí 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 estaba pensando eso mismo para que nos regalase su amor incondicional ay dios maldita sea lo mismo lo llamamos pero no te das cuenta que incluso el especial 50 se nos pasó porque no lo dimos cuenta incluso tú diciendo en tu forma extraña de decirlo no te das cuenta que ni siquiera lo dimos cuenta de ese momento trascendental de mitad de serie que habría supuesto el final así como estaba planteado en un principio torna que somos un puto desastre tío y ya está sí es que estoy seguro de que llegamos a 100 y seguimos no 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 hombre a ver eso es así eso es ahora mismo es así y será así para siempre hasta el fin de los días venideros oh dios qué épico va a quedar esto tío llevo ya no sé cuántos chubos picados aquí si yo tengo el dedo ya de quitar tierra que vamos sí sí sabes de hecho lo que estoy a punto de hacer bueno le voy a poner un pico de eficiencia a mí y verás tío ya la eficiencia tío que vaya más rápida que el creativo sí sí es que eso es lo peor que vaya a ir más rápida todavía y un momento y si nos ponemos el efecto de haste 5 o algo así ¿iremos más rápido el creativo? no creo no creo porque no haces con pero es que en teoría eso es la velocidad a la que tú mueves la mano a ver ¿estás probando? no estoy buscando cuál era el código para ponerlo es que no me acuerdo cuál era el efecto el número ¿te imaginas? ahora mismo se rompe se rompe el mundo no lo digas porque va a pasar tormenta de Wither no lo digas porque va a pasar que somos nosotros Tornak que es que parece que siempre lo olvidas somos capaces de crear cualquier tipo de desastre de manera inocente y tan inocente o no tan inocente a veces bien también eso sí es verdad eso he de darte la razón ¿sabes dónde voy a ir? Tornak ¿dónde? ah no no voy a ir todavía no lo tengo seguro ¿sabes dónde fui el otro día? es que hoy todavía no sé es que hoy todavía no sé es que hoy todavía no sé dónde voy a cenar ah vale en el 100 montaditos tío hacía el mogollón que no iba uh yo sí que hace el mogollón que no voy queda muchísimo que no iba el maldito montaditos que no es no es no es la mejor sabes en plan pero está bien o sea yo pides ahí tus tus bocadillos y cosas tengo un problema vale yo ahora en estos días y demás y es que esto es algo que creo que no te he contado todavía me he hecho me he hecho me he hecho comer hierbas vale uh uh lag lag ¿qué dices? pero si solo me he puesto case ahora Dios pero me he puesto case tú no tío debo ponerme más esto no es insuficiente para mí ¿has llegado a escuchar lo que te he dicho? no que creo que hay una cosa que creo que todavía no te he contado vale que para mí es un entre comillas problema ahora y es que me he hecho comer hierbas ah sí yo sé que me lo he contado si te lo he contado hostias what maldita sea pues eso yo yo me lo acabo de liar vale dime dime y es súper chungo encontrar comida vegetariana tío o sea de hecho en el ¿quién te mandaba a hacerte vegetariana así en el en el montaditos vale para que te hagas una idea los únicos bocadillos vegetarianos son de tortilla bueno entre comillas tortilla porque la tortilla montadito sí que pues eso de tortilla y de y los que son de lo diré de queso es lo único vegetariano que hay todo lo demás tiene jamón es que tiene todo claro y tú eso no puedes comerlo ahora no pues no vayas con Johnny y compañía porque vas a mirarlo con una cara y fui el otro día en carnavales fui con ellos a dominos pizza y y estaba bueno no sé que es peor si lo mío o lo de Johnny porque Johnny Johnny no come queso ah sí es verdad ya me lo comentasteis y entonces claro va al dominos y pide una pizza sin queso es que una pizza sin queso tío eso no me se ha visto y y eso entonces fuimos al dominos y yo me tuve me comí ahí una campiña que básicamente es pimiento rojo pimiento verde y champiñón está bueno o sea me gusta y y y luego una tío que comí de queso de rulo de cabra que boh boh por dios que cosa tan rica madre mía en fin ah por cierto algo que tenía que comentar antes viste lo de la entrevista de decir una rubius sí tío muy lamentable no por parte de rubius sino por parte del mundo por parte de que le entrevistaba estoy totalmente de acuerdo por parte del mundo o sea muy lamentable muy denigrante dejar o sea se dejaron en nivel de suelo que por cierto estoy comentándolo con mi compañero de trabajo la prensa española vale para que lo sepáis está considerada de no sé si un estudio de 12 países o algo así no sé de un montón de países del mundo vale pues imagino que los países importantes al final pues obviamente pues de Corea del Norte pues no pueden hacerlo el estudio claro pero que es es la segunda peor prensa del mundo con razón tío tú lees esa entrevista es lamentable Tornak Tornak escúchame que es la segunda peor sí sí me lo imagino con razón a nivel mundial es muy lamentable y yo hablaba y yo hablaba con mi compañero del curro nos estamos yendo el tiempo maldita sea así que nada chicos dale un like un favorito suscribiros para más Crónica América y otras videos que hacen por el canal Tornak lo seguimos debatiendo en tu canal ¿te parece? me parece me parece así que nada chicos un saludete